El día de hoy lo que vamos a estar haciendo es un tutorial en donde tú vas a aprender cómo hacer una voz que suene con efecto como de guitarra eléctrica ¿Qué tal mi gente? Es tu bro José con un nuevo video y el día de hoy lo que vamos a estar haciendo es un tutorial en donde tú vas a aprender cómo hacer una voz que suene con efecto como de guitarra eléctrica Entonces si has escuchado los nuevos hits de Little Uzi Vert con Juice WRLD en donde utilizan ese efecto, te voy a poner un ejemplo acá por cierto O si tú eres más el público latino en donde te escuchas más música latina J Balvin también lo estuvo utilizado con Bad Bunny en su éxito ¿Qué pretendes? Entonces es un efecto que estamos viendo bastante famoso en el área del rap y el reggaeton y el trap y todo eso Yo también lo he estado utilizando en mis últimos tracks como por ejemplo Solo le pido a Dios tiene un ejemplo claro de eso y te voy a enseñar cómo utilizar ese efecto Por cierto amigos una cosa nueva que vamos a estar añadiendo a nuestros videos es una trivia Entonces lo que va a consistir es que yo les voy a hacer una pregunta y al final del video les daré la respuesta de lo que yo pienso es la correcta pero ustedes pueden hacer su comentario abajo para responder o dar su opinión de lo que respecta a eso Entonces la pregunta del día de hoy amigos vamos a empezar con ¿Qué piensan ustedes con el deal de 10 millones de dólares que le han ofrecido a Tekashi 6ix9ine? Nomás salga de prisión Pero bueno sin tanto hablar vamos a irnos directo a la computadora y vamos a hacer una demostración en cómo se hace ese efecto Ok amigos estamos ya acá en la computadora y lo que vamos a hacer es lo siguiente Yo tengo ya un track aquí que ya puse en FL Studio y también grabé ya una parte Yo recomendaría que empiecen a grabar su parte sin ningún tipo de efecto de este tipo porque la verdad se vuelve un poco confuso y pues no quieres tener todo ese ruido mientras estás grabando en tus oídos Entonces lo que vamos a hacer Por cierto estuve trabajando con este beat solo para este video pero me gustó tanto el beat y me gustó tanto la melodía que saqué que decidí pues grabar una canción Se llama Rockstar y pues va a salir más adelante yo les aviso cuando salga Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente Les voy a mostrar cómo se escucha todo sin efectos ahorita Entonces le voy a quitar los dos tipos de efectos que le puse En donde es ese efecto que le da de instrumento musical de guitarra en este caso Entonces otra cosa que quería mencionar En este caso estoy haciendo un efecto más como el de J Balvin en que pretendes Lo cual se escucha más como un adlib Se escucha como una frase que va atrás de la canción normal Entonces escuche lo que tengo acá Ok, entonces eso es básicamente lo que grabé Lo que vamos a hacer Y por cierto pueden ayudarse a bajar exactamente esta plantilla que tenemos acá Si hacen el link lo buscan ahí en la descripción Va a estar el link para descargarse la plantilla Si no tienes que estar poniendo todos los tracks en el mixer Te lo hace todo mucho más fácil Por los dos efectos que son clave en este caso Obviamente además de los efectos normales que tienes en tu record Van a ser dos cosas Por el momento amigos no conozco tampoco una forma de hacerlo con un plugin gratis Cuando la encuentre o si la encuentro yo voy a hacer otro video Este es un plugin pagado y es un plugin de Waves Se llama el GTR Stop Es un excelente plugin La verdad si pueden poner un poco de dinero lo recomendaría O si pueden encontrar una forma de encontrarlo Lo recomendaría mucho Porque es básicamente como una pedalera para guitarra Yo sé si ustedes han tocado guitarra anteriormente O saben de instrumentos musicales Existen estos pedales En donde tú puedes tirar ciertos tipos de efectos en la guitarra Para que se escuche de diferente forma Es básicamente lo mismo pero es para el mixer track Entonces básicamente para tu voz Donde has grabado tu voz Entonces la que yo utilicé en este caso se llama Distortion Este Distortion es un poquito complicado entenderlo y utilizarlo bien Pero con práctica se va encontrando Entonces el Distortion lo que va a hacer va básicamente a distorsionar las voces Entonces vamos a escuchar como se escucha solo con Distortion ahorita Ok entonces en este caso La verdad me gusta mucho como se escucha Este lo podrías utilizar como una voz principal Honestamente Aquí se puede editar Todo el tipo de efectos que tú quieres Yo creo que esto es básicamente perfecto como está aquí Pero una cosa que recomendaría también es que le bajes el nivel de ese efecto Porque ese efecto es sumamente fuerte Como pueden ver si lo subo acá Se va a escuchar totalmente Depende básicamente de donde va la idea de la canción De ahí lo puedes editar o lo puedes cambiar Como pueden ver hay una diferencia entre usar todo el efecto Y usar básicamente como la cuarta parte de ese efecto Entonces suena muy bien Me gustó como suena también con todo el efecto full Pero no es ese efecto que andamos buscando en este caso Pero si lo puedes hacer Si andas buscando un efecto así como de little peep o algo así Eso debería funcionar muy bien Entonces otra cosa que hice para que el efecto se escuchara más como abajo del track Va a ser un filtro de EQ Que ya viene con FL Studio Y solo utilicé el efecto que se llama radio No, no se llama radio Se llama telephone Old telephone Ese es el efecto que le tiré Y activándolo se va a escuchar muy abajo del track Entonces ahí está básicamente como hice este efecto Esa es la forma que lo utilizas Como te digo Todos los otros efectos son cosas que ya tenía acá Una cosa que sí recomendaría es quitar el delay Si tienes algún tipo de delay con este efecto Hoy se escucha horrible Honestamente no me gusta como se escucha Porque esa distorsión se va pasando en delay Y entonces no se entiende casi lo que está sucediendo Entonces no lo recomendaría usar Pero el resto sí puedes usar reverb Puedes usar todos los otros efectos que tenemos en la plantilla Tampoco recomendaría Bueno, no tengo encendido Pero no recomendaría usar chorus ni nada por el estilo Porque demasiados efectos causan demasiada distorsión en la voz Y pues, como te digo No hay ninguna regla en términos de música En términos de cosas que puedes hacer Pero yo considero que tampoco tienes que sobresaturar la cosa Con demasiados efectos Y demasiados tipos de formas en que lo puedes hacer Entonces, esta es básicamente la idea básica Como les digo El plugin se llama GTR Stomp 6 Este lo pueden comprar en Waves Estaba muy barato cuando lo conseguí Costaba como $30 si no me equivoco Pero lo puedes buscar en internet, en Google Puede que encuentres algo Algún descuento extra Si ya saben a lo que me refiero Entonces, bueno, cada quien hace lo que tenga que hacer ¿Entiendes? Hay otros plugins que puedes utilizar también Hay uno que es de Metal Pero el Metal siento que es demasiado pesado Vamos a escucharlo nada más Para que oigan la diferencia Escucha muy bien también Pero en algunas ocasiones puede que sea demasiado pesado Pero bueno, así como se hace amigos Esos son los únicos pedales que yo considero que son buenos para este efecto Y espero que les haya ayudado Y ahí lo tienen amigos Espero que les haya agradado el video Espero que les haya gustado el contenido En este canal, por cierto Hacemos todo tipo de tutoriales Información de cómo producir música De cómo grabarte a ti mismo En tu propio home studio Estoy apoyando a los artistas independientes Solamente de toda Latinoamérica Que están intentando perseguir sus sueños Y eso es lo que hacemos acá Entonces no te olvides de suscribirte al canal Porque siempre vamos a estar sacando Ya sea un video por semana O un video cada semana Las cosas se acumulan a veces amigos Y les pido disculpas con eso Pero siempre voy a estar pendiente En poner contenido en este canal Para que ustedes siempre tengan algo que aprender Y algo que puedan agarrar de este canal de YouTube Y con respecto a la trivia amigos Pues la pregunta era Si Tekashi 6ix9ine merece ese deal De 10 millones de dólares Que le ha ofrecido una record label Y pues en mi opinión Hay de todo en este mundo Y pues la atención que ha agarrado 6ix9ine Básicamente en todo el internet En todas las social media Y todo eso Como inversionista de una record label Siento que es un buen movimiento Porque si tú estás invirtiendo en un character Que pues tiene toda esta atención Ya sea negativa o positiva No importa realmente Pero tiene toda esta atención En sí mismo Que pues Puede que Resulte esa inversión de regreso Recuerda que la gente a veces Es fácil que se le olvide las cosas Y pues algo así tan pesado Especialmente en el mundo del hip hop y el rap En donde obviamente los snitches Get stitches Es un poquito difícil para 6ix9ine salir así adelante Pero creo que aún así lo va a lograr Aunque lo queramos O no lo queramos Pero pues al final del día Todo se trata de tensión De dinero Y de negocios Y pues Yo siento que técnicamente Él no lo merece Pero pues Siento que como inversionista Yo tal vez también lo haría Y bueno amigos Espero que les haya gustado el video Una vez más Espero que les haya gustado Esta idea de las trivias Y todo eso No se olviden de suscribirse Una vez más Sígueme también en Instagram Aquí tienes mi Instagram acá A veces pongo contenido Pongo skits de nuevas canciones De nuevos videos Que vienen adelante Entonces Sígueme en Instagram Para otro tipo de contenido Y pues nos vemos en el siguiente video Peace out home boys Y nos hacemos una movie Y nos hacemos una movie Nos hacemos una movie No me casaré hasta que llegue En el raro y la grupo Y me tiran fotos que yo